Me siento muy querida, muy apreciada, muy valorada y muy emocionada. No me esperaba pues eso, al cariño que yo gusta, al cor que yo puse a todo. Me hace volar de una forma realmente, porque bueno, es que siempre cuando hablemos de otra persona, intentamos acordarnos del lado positivo. Los del comité, las familias de sabates, todo el mundo tiene esa pasión, que es la que a mí me han dado, la que yo he recibido. Me he sentido como parte de una familia desde el principio, desde que empecé con 20 años hasta el día de hoy y me emociono pensar en eso. Sí, me emocioné y no es fixing for compliments, pero cuando te lo dicen de esa manera tan natural y cuando viene del corazón, es otro nivel. Es uno de los mejores momentos que uno puede tener en una empresa que le reconozca el trabajo hecho. De esta forma tal vez decían. Gracias. Es algo para guardar en el corazón, para decir, es poner delante de todo al empleado. Ha valido la pena todo el trabajo, el esfuerzo que has hecho. La mezcla de estas personas es lo que nos permite realmente llegar a los resultados, tener el ambiente que tenemos, atraer talento. Muchísimas gracias, OKBEF, por la iniciativa, por la gente, por los discursos. Ha sido algo que creo que recordaré mucho tiempo.